Las y los candidatos a diputados plurinominales que se presentaron al primer debate oficial del actual proceso electoral, profundizaron en algunos temas expuestos en el encuentro. Tal es el caso de lo relacionado con la salud de la población, particularmente la atención de la pandemia y la reparación del rezago de atenciones a enfermedades diversas que fueron desatendidas por la contingencia sanitaria. Al respecto, habla la candidata del partido Agamos, Valeria Ávila. Tenemos que meternos de lleno a ver qué va a pasar con estas enfermedades crónicas que hoy no tienen presupuesto para los medicamentos, porque no es broma el tema de que no hay medicamentos oncológicos para niñas y para niños y para personas con cáncer y esto tiene que ver con lo que les digo de la desaparición de la partida presupuestal de las enfermedades catastróficas que se llaman así porque pueden dejar a las familias en extrema pobreza de tan caros que son los medicamentos. La candidata del PRD, Priscila Cabagna, también habló del tema de la salud para el que dijo la próxima legislatura en el Congreso del Estado deberá priorizar presupuesto para la salud suficiente que alcance para consolidar la ampliación de los espacios hospitalarios especializados. Vamos a verificar que el presupuesto sí se destine para construir más hospitales, un hospital oncológico, pero también un hospital para atención de salud mental, un hospital geriátrico y un hospital infantil porque somos de los pocos estados que no tenemos un hospital infantil. El que también se postuló por la ampliación del presupuesto destinado a la salud fue el candidato del Partido Encuentro Solidario, Gilberto García Vergara, quien propuso que para tales fines se reduzca la nómina en el Poder Legislativo y Ejecutivo. Hacer una reforma en el tema fiscal y un presupuesto de egresos que incluya más el tema de salud y en general, no más el tema de la pandemia, porque por ejemplo el tema del dengue lo dejaron de un lado y en muchos lados el dengue afectó demasiado a la gente. Insisto que es un tema que se necesita legislar, pero hacer un presupuesto efectivo, insisto, yo comentaba en el debate, adelgazar la nómina del Congreso, adelgazar la nómina del Estado, creo que es suficiente, creo que con eso podremos destinar el recurso a toda la área de salud. En materia educativa, de inclusión y de impulso al deporte y la cultura, candidatos como el representante del Partido Redes Sociales Progresistas, Alfredo Martínez, propuso permitir de nuevo la doble plaza del magisterio y ampliar los espacios y contrataciones de docentes de educación física. Necesitamos generar condiciones y adecuaciones lo suficientemente de políticas públicas en materia educativa enfocadas en educación física para el área educativa. Ahora, en centros barriales, ese es otro tema, ahí también necesitamos reforzar, generar condiciones, hacer contratos de compañeros que vayan y generen recreación, cultura y deporte. La candidata de Morena, Leticia Pérez, propuso en el capítulo educativo que en tanto no se declare controlada la pandemia en la entidad, el regreso a clases siga siendo voluntario y a criterio de los padres o tutores. Bueno, que tienen que hacer, destinar ese presupuesto, ¿verdad? A sanitizar las escuelas, a la limpieza, a todo lo que haga falta para su infraestructura. Además, pues de tomar las medidas sanitarias que ya conocemos, ¿verdad? Y que no sea obligatorio para los papás para que no se sientan presionados o estresados porque vayan a contagiarse sus hijos de la enfermedad. Por su parte, la candidata del Partido Futuro, Blanca Enríquez López, propuso implementar desde el Congreso las modificaciones necesarias para garantizar que las escuelas de Jalisco sean interculturales y así se incluye a los estudiantes de comunidades originarias inmigrantes que ya viven en la entidad. Las escuelas interculturales, precisamente, pues para el rescate de la cultura, ¿no? De todas las, no nada más de la comunidad wixárika, que es de donde yo soy, sino en representación de todos los pueblos originarios del Estado de Jalisco, porque pues son bastantes y son diversos. Y pues ya tiene años el Estado hablando de inclusión, sin embargo, no existen escuelas interculturales. La candidata Blanca Enríquez también anotó entre sus propuestas la urgencia de atender la cobertura de salud en sus comunidades, esto con médicos profesionales y también la inclusión de la medicina tradicional. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.